Pues ahora no van a hacer una ampliación de 5 mil, ahora nos la vamos a aventar de 10 mil, para que haya 10 mil nuevos beneficiarios del programa Liconza. Déjenme decirles a todos ustedes que efectivamente ya hay un apoyo económico muy importante, y hay un apoyo nutrimental muy importante porque efectivamente es una leche sensacional. Es la segunda mejor leche que les podemos proporcionar a sus hijos. Y con esto estamos cerrando un círculo porque entonces les estamos proporcionando leche accesible para que la puedan comprar de la mejor calidad. Ya les dije, es la segunda mejor leche. Sí, pero no hay, y la tercera está muy después, muy después de la segunda. Entonces, la verdad, la verdad es de que es algo muy muy importante ir cerrando que en el preescolar, que nuestros niños de primaria tengan acceso a esta leche. De verdad no tengo palabras para agradecerte, doctor Pablo, y tampoco al presidente de la República. Es algo muy importante que sigamos dando la batalla, porque eso se traduce en un beneficio diario. Aquí no hay rollo. Aquí, diario, los niños van a tomar una buena leche. Y entonces, les decía que aquí sí se ve el beneficio diario. Aquí no tenemos que andar esperando y a qué hora nos van a ayudar, no. No, es diario, porque la leche para los niños se toma diario. En San Luis Potosí tenemos cerca de 132 mil beneficiarios. Ahora vamos a llegar a cerca de 142 mil. Vamos a pasar de 140 mil potosinos que van a tener el beneficio de poder tener este beneficio de la leche liconza. Entonces, la verdad es que vemos una empresa trabajando para darle sentido social y servir bien a los potosinos. Yo estoy seguro que así lo vamos a seguir haciendo, vamos a prosperar juntos. Programas alimentarios y más y mejor leche para todos los potosinos. Si seguimos así, vamos a seguir prosperando juntos en San Luis Potosí. Muchas felicidades, Román. Muchas felicidades a toda la comunidad de Escalerillas. Y vamos a continuar. Pues hoy es un día de fiesta para un servidor. Bueno, de verdad se los digo con mucho respeto, con mucho cariño. Son varias las razones. No es una sola razón, son varias las razones. Tenemos graduación. A ver otra vez los certificados para arriba. Es una graduación, se nos olvida, ¿eh? Pero auténticamente el día de hoy es su graduación. Está terminando secundaria y está terminando primaria. Y es de verdad algo, es un gran ejemplo. Son, no son, es un gran, gran ejemplo. No saben lo orgulloso que me siento de ustedes, de verdad. Pero también estamos ligando este tema con el tema alimentario. Y el tema de algo que se parece sencillo, que todos los días exista muy buena leche y que esté al alcance del bolsillo de las familias. Y luego también estoy celebrando que en este caso no solamente se está dando esa vinculación, sino que además lo estemos haciendo más grande. Que esta cobertura esté llegando a más personas. Vamos a ampliar el padrón de beneficiarios de Aliconza en 5 mil personas. Y eso implicó que abriéramos nuevas lecherías. Ahorita venimos de Escalerilles. Venimos de ahí de Escalerilles. De la Colonia Insurgentes, ahí muy cerquita de Mesa de Conejos. Y ahí en una zona rural, la verdad, muy cercana a la capital, pero ya zona rural, abrimos la lechería 320 de San Luis Potosí. Porque se tuvieron, o sea, no nada más hay que ampliar el número de beneficiarios, sino que hay que abrir la lechería para que se pueda surtir la leche. Entonces ya acabamos. Y ahí no acabábamos de inaugurar la lechería cuando me dice, y sabes qué, ahora no van a ser 5 mil. Ahora te traigo la posibilidad de que amplíes el padrón de San Luis a 10 mil. Entonces ya vamos a llegar a 142 mil. En un lapso razonable, no en un lapso, que serán unos 6 meses más o menos, porque tenemos que salir el padrón y abrir las lecherías. Por eso es la importancia de un programa como Uniconsa. De verdad, Héctor Pablo, me aprecio y agradecimiento a ti, al presidente Peña Nieto. Sin su política no estaríamos ampliando estos beneficios en San Luis Potosí. Muchísimas gracias. Esto no es un problema de edad. Es siempre la educación va a transformar la vida de las personas. Eso no falla. Y entonces traemos en San Luis lo que le llaman el rezago educativo. Y el rezago educativo es personas que no pudieron completar en su momento la primaria o la secundaria, o bien que inclusive ni siquiera han podido alfabetizarse. Y entonces traemos ese reto, porque si no echamos a andar a ellos, no vamos a ser un Estado con mejor calidad de vida para todos. Te lo entrega el INEA. Es un programa que tienen a nivel nacional, pero que aquí ya nos dimos cuenta que está funcionando, y está funcionando muy bien. Quinto lugar nacional en logros directamente a través de Liconza. Así que a todos va a dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!